¡Y estamos de vuelta! Hello. Hello. Me. I was wondering if after all these years you liked to be... ¿Cómo estás, flaca? Estoy muy bien. Estoy muy contento. Estoy muy feliz. Después de nuestro pequeño mental breakdown por uno de nuestros preamplificadores, estoy muy contento. Exactamente. Amigos, tenemos que platicarles que uno de nuestros pre-snip dejó de funcionar. Y empezó a meter ruido. Pero pues ya no. Ya se solucionó el problema. Todo solucionado. De hecho, fue nuestra culpa. Pero bueno, dejémoslo ahí para que no crean que somos faltos de autoridad en el audio. Solamente una recomendación es lean el manual. De acuerdo. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer? No me acuerdo. Ah, sí, ya sé qué vamos a hacer. El día de hoy vamos... Qué bueno que ya lo sé. Les traemos un tema muy importante. Interesante. Interesante. Que les va a hacer la vida más sencilla al momento de editar. Baterías. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mira, a lo que voy es, puedes automatizar algunas cosas para que sea un flujo más rápido. Claro, sí, sí, totalmente. Claro que tienes que aprender a utilizarlo y agarrar como esta curva de aprendizaje. Ah, exactamente. Pero una vez que lo dominas... Sí, rapidísimo. Y pues bueno, amigos, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema llamado Bit Detective. Bueno, no es un tema. El Bit Detective es una función que es nativa de Pro Tools. Entonces... Sí, le vamos a fallar a todos los usuarios de Logic, Live, FM. Exactamente. Sí, pero la verdad es que para edición Pro Tools es lo mejor que existe, creo yo. Vamos a indagar un poquito acerca de cómo funciona esta herramienta. Vamos a mostrarles un ejemplo justamente con una batería. Realmente lo pueden utilizar para cualquier instrumento. Así es. No, pero digo, se utiliza mucho en baterías y pues nada, pues vamos a Pro Tools, ¿te parece? ¿O quieres decir algo más? Están regresando a estos streams, no streams. Ajá. Cambiamos nuestras luces. Entonces ustedes díganos, ¿prefieren este setup? ¿Prefieren el setup anterior? Exactamente. A nosotros nos está gustando este, como que se siente un poquito más cozy. Más ameno. Ajá, estamos como más en casa. Casa, exactamente. Pero vamos, vamos a Pro Tools, llévanos. Pues bueno, les vamos a explicar rápidamente lo que está sucediendo en esta sesión. Es una sesión de baterías. De hecho, esta batería se grabó aquí en el estudio. Fue de un cliente que vino con su pista y pues él quería grabar las baterías, ¿no? Sí, porque había hecho baterías MIDI en su casa, pero quería baterías reales. Entonces, pues rentó el estudio así como ustedes también pueden hacerlo. Exactamente. Entonces, pues bueno, la verdad es que la batería es muy sencilla. Tenemos dos canales de bombo, tenemos uno de tarola, tenemos un tom. Dos toms. Creo que los dos, no recuerdo si era uno de aire y uno de piso, los dos son de aire. Pero bueno, son dos toms, un micro para el hi-hat y overhead left y right. Así es. Entonces, digo, bueno, y este canal de aquí abajito que ven rojo es un... Es un overdub de unos... De un suel. De un suel, exactamente. De unos platillos así. De ahí los otros canales es el canal del click, el canal del talk pack. Así es. Y pues bueno, nuestro submix y nuestro monitoreo. Ya saben. Le ponemos los medidores, la corrección del cuarto, tono. Tenemos que decirles que esta batería ya tiene corrección de fase. Que eso también ya lo explicamos en otro stream anterior. Si no lo han visto, se los dejamos aquí arribita para que vayan a verlo. Está muy chido, se los recomiendo. Exactamente. Sí, y además muy importante, siempre tienen que hacer eso antes de empezar a editar. Así es. Porque si lo hacen después de editar, se les va a mover otra vez todo. Va a ser un poco más complicado. Nada extravagante. Un ritmo sólido. Exactamente, un ritmo sólido. Sencillo, pero sólido. Pero bueno, Flaca, cuéntanos, ¿qué es el Beat Detective? ¿Por qué siempre quieres que yo explique? Bueno, está bien, yo lo voy a explicar. Yo les voy a decir. El Beat Detective no detecta bits. Pero lo ves que no sabe, no sabe. Sí, detecta. Sé algunas de las cosas que hacen. Soy honesto, no me considero un experto en Beat Detective. Pero es una herramienta de Pro Tools, nativa de Pro Tools, que te ayuda justo a alinear audios. No necesariamente baterías, pero te ayuda a alinear audios. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es que te detecta ciertas transientes. Las transientes. Así es, te detecta las transientes. Y entonces tú, dentro de esa herramienta, puedes seleccionar si quieres que te lo cuantice. Que cuantizar es ponértelo en el grid, ponértelo a tempo, muy a tempo. ¿Cuánto quieres que te lo cuantice? ¿Y a qué unidad de medida? Si quieres a un dieciséisavo, a un octavo, a un cuarto, a un medio. Aquí sí es importante. No tienen que tener la mayor cantidad de teoría musical de conocimiento. Pero es importante que sepan las subdivisiones rítmicas para que se les facilite utilizarlo. Va a ser mucho más sencillo. Así es. Y si no, van a ir aprendiendo. Exactamente. Echando a perderse aprendiendo. Digo, también algo para complementar justamente lo que dice Medel, que creo que es muy importante mencionar. Existe dos maneras de editar. Existe, yo creo que muchos hemos utilizado algo que se llama Elastic Audio. Así es. Esa es la primera forma de editar. ¿Qué pasa con el Elastic Audio? Analiza un clip de audio. Así es. Analiza las transientes de ese clip. Y tú, pues, mediante, se le llama anclas, puedes estirar el audio o lo puedes, pero puede ser como más, ¿cómo decirlo? Lo puedes estirar y lo puedes... Acortar. Acortar, exactamente. ¿Cuál es la desventaja de este método de edición? La verdad es que es un método mucho más rápido. Es mucho más sencillo. Sí. Porque literal, ya que está analizado, solamente lo mueves y ya quedó. Así es. El problema de editar con esta manera es que muchas veces te puede llegar a meter como ciertos artefactos en el audio que suena, pues, obviamente son digitales y suena, pues, muy feo y son... Suena raro. O sea, no es parte del audio, entonces suena raro. Exactamente, suena muy raro, suena feo y es algo con lo que no puedes trabajar y es algo que no puedes quitar después. Así es. Entonces, digo, punto número uno, siempre conseguir la mejor ejecución posible. La mejor ejecución posible. Eso les va a ahorrar muchísimo tiempo. Punto número dos. Mucho dolor de cabeza. Conseguir la mejor grabación posible. Conseguir la mejor grabación posible. Y ya con esto van a poder tener un audio muy, muy decente para poder trabajar y editar. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la ventaja del Beat Detective? Que no te analiza el audio como... O sea, no te lo estira ni te hace nada digital. Lo que hace es que, justamente como dice Medel, te analiza las transientes, te corta el clip en esa transiente, lo acomoda y los espacios que quedan como volando, que no tienen información, los rellena con audio existente. Entonces, realmente no hay ningún proceso, o sea, bueno, proceso digital en el sentido de que... O sea, digo, porque es un proceso digital, ¿no? No lo estamos haciendo a mano. Pero no te va a generar nada más que puede llegar a haber como unos clips por ahí, pero que eso se puede quitar y se puede solucionar. Eso se soluciona con CrossFit. Entonces... ¿Me parece que es comando nueve? No, comando ocho. Exactamente. Para todos los usuarios de Pro Tools, el shortcut, acuérdense... Me voy a cambiar porque regrese como estabas explicando. Ah, ok. El shortcut para abrir esta ventana, porque es una ventana aparte, es comando ocho de... Teclado numérico. Exactamente, tiene que ser el comando numérico. Y les va a aparecer esta ventana. De otra manera en la que ustedes pueden abrir esta ventana, si es que no tienen un teclado numérico, es al lado de clip está la ventana de evento y justamente en la parte de abajo les aparece Beat Detective o comando ocho. Creo que algo muy importante, antes de que comiences a explicar Beat Detective, es que tu batería tiene que estar en grupo. Ah, ok, sí. Creo que ya tenemos un grupo. ¿Qué hubo? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal mi estiramiento? Ok, muy bien. Ahora sí. Perfecto. Entonces, literal viene como por pasos. El primer paso va a ser la separación de los clips. ¿Qué es? Después, esto de clip conforme es, exactamente, que sería... ¿Es esta parte que te rellena espacios? No, no, no. Esta es la parte de... Te los acomoda. Es como te los cuantiza. Ah, sí, tiene razón. Sí. Y esto de Beat Smoothing es justamente... Tiene razón. Te rellena los espacios, ¿no? Y te hace crossfits. Exactamente. Entonces, no vamos a editar toda la batería porque nos llevaría mucho tiempo, pero lo que sí vamos a hacer es agarrar un pedacito de esta canción. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que cerciorarnos, disculpen mi español, es esta sección, que justamente es la sección de selección. Ajá. ¿Ok? Es muy importante que revisen que esto esté bien porque muchas veces sucede que tienes seleccionada otra parte y entonces no te analiza bien como las transcientes y todo eso, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es justamente seleccionar la sección que vayan a editar. ¿Ves? Una vez seleccionada, van a poner Capture Selection. Ajá. Capture Selection. Y le van a decir cuál es el valor más pequeño que tiene ese ritmo. En este caso tiene... 16, ¿no? 16. O sea, por los 16. Sí, pero vamos a dejarlo en octavos. Ok. Ok. Y le ponemos Capture Selection. Esto de que contiene un octavo, un diecisavo, pueden ir jugando con ello. O sea, realmente no es como un requisito así muy importante. Pero yo regularmente lo dejo en octavos. Sí. También pensemos que entre más pequeña sea la subdivisión que escojan, bueno, va a procesar más y vas a tener como muchos más valores de donde escoger. Exactamente. Y entonces también lo que puede hacer al momento de que tú quieras como ponerlos a tempo es que sí te lo va a poner de que completamente todos esos valores a tempo. Exactamente. Eso te puede generar problemas porque igual hay algunas partes que detecta como una transciente que no son transcientes y entonces eso te lo acomoda y te empieza a mover el audio de una manera extraña. Y también la otra cosa es el hecho de editar no significa que todo tiene que ser perfecto, únicamente tiene que ser una ejecución. O sea, bueno, se tiene que escuchar limpio. Exacto. Y con esto me refiero a que no todo tiene que estar en la barra, no todo tiene que estar en el diecisavo, en el octavo, en el cuarto, pero sí los golpes importantes tienen que estar donde tienen que estar. Que digo, esto es muy debatible realmente, o sea, yo voy a ser muy honesto, a mí, a mí, a mí en particular me gusta tener como todo muy bien cuadradito, depende mucho el género también. Hay quienes dicen, no, es que la interpretación y está bien, o sea, es válido, pero yo creo que también es como cuestión de gustos y del género. De acuerdo. ¿No? Entonces, bueno, en este caso vamos a hacer, van a ver cómo nosotros lo hacemos y digo, si a ustedes les acomoda de esa manera, les funciona, pues está increíble, ¿no? Bueno, entonces, una vez que capturamos la selección, si se fijan aquí arribita nos dice en qué barra empieza y en qué barra termina, y si se fijan, pues sí, empezamos en el ochenta y tres y terminamos en el ciento tres. Y tenemos un compás de cuatro cuartos, ¿no? Bueno, ahora, aquí pueden seleccionar si es tresillo o no, también es algo muy importante, tienen que saber bien si son tresillos, si son corcheas con puntillo, o sea, así es. Es práctica, van a ver que poco a poco van a ir agarrándole la onda. Ahora, una vez que estamos en esa sección, nos vamos a la siguiente, que es la de detection, o sea, detección, que justamente es la parte que nos va a analizar las transientes. Ok, entonces, pero ahora, algo muy importante antes de seguir adelante. Vamos a quitar el grupo, ok, y nos vamos a enfocar, vamos a, a mí me gusta agarrar dos tracks de referencia, que es el kick y la tarola. Así es. ¿Por qué? Porque, vaya, son los elementos de la batería que nos marcan los tiempos fuertes, o sea, que generalmente marcan los tiempos fuertes y todo eso. Creo que una mejor forma de decirlo es, escojan uno o dos elementos que sean los que marquen los tiempos fuertes. Exactamente. Ya cual sea ese. Exactamente. O sea, si en su género es el hi-hat, o es un pandero, o es lo que sea, lo que esté marcando el tiempo fuerte, agarren ese elemento. Exactamente. Y ojo, aquí viene, esto es algo, no complicado, pero algo como tricky, entonces pongan mucha atención. En este caso tenemos dos bombos. A mí me gusta seleccionar el bombo de adentro y la tarola, ¿ok? Ahí está, ¿ok? Ahora. Ay, no, era comando 8, ¿ok? Después de esto, vamos a decirle, bueno, tenemos seleccionada, ya seleccionamos de qué compás a qué compás, y vamos a ponerle analizar, ¿ok? ¿Ok? Y, voilà, justamente nos acaba de marcar todas las transientes que vio en este audio. ¿Pero qué creen? Pues nos puso, o sea, sí están las transientes, pero también hay como otras líneas, ¿no? Exactamente. Que están como en, es como el bleeding del micrófono, ¿no? Del hi-hat o algo por el estilo. Ajá. ¿Cómo pueden quitar estas barras? Lo pueden hacer manual, pero es muy tardado. Para eso tenemos este slider que se llama sensibilidad, y la podemos bajar, y fíjense cómo va quitando. Aparecerlos. Exactamente. Ahora, no va a ser perfecto. No va a ser perfecto. También pueden cambiar, por ejemplo, la resolución. Estos son subbits. Pueden ser en bits, por ejemplo. Y, fíjense cómo ya cambió todavía más. Igual, y ese es el que funciona mejor en este momento. Sí, creo que lo veo bien. A ver, vamos a ver, vamos a quitarle un poquito más. ¿Qué pasa? Ahí. Regresamos. Ajá. Y en lugar de ponerle octavos, le pones dieciséisavos. Ok. A ver, vamos a ver qué se hace. O sea, porque como estoy viendo, o sea, justo probablemente los kicks estén cayendo en dieciséisavos. Claro. O sea, los de adentro. Y entonces, por eso no te los está detectando. Ok. O sea, esta es como la parte más complicada. Ajá. Ok, muy bien. Entonces, vamos a darle zoom. Y vamos a ir viendo qué es lo que, o sea, si queremos quitar alguno. Por ejemplo, miren, este está volando, ¿no? Entonces, para quitarlo, presionan alt y lo quitan. ¿Qué otro? Este, por ejemplo. Realmente solamente nos queremos quedar como con los golpes de la tarola y del bombo. Dos mil años más tarde. Creo que ya, ¿no? Díganme que sí, díganme que sí. Pues parece que sí, ¿eh? Sí. Ahí está. Muy bien, éxito. En este caso, ya seleccionamos todos los golpes, todas las transientes, ¿no? Ahora, estos dos canales fueron nuestra referencia. ¿Qué va a suceder? Ahora, tenemos que volver al grupo. Camando Shift G. G, exactamente. Y seleccionamos los demás. ¿Cómo? ¿Cómo? Simplemente seleccionen en algún lado. Ah, en las regiones de audio. Ajá. O en la otra región de audio, exactamente. OK. Una vez que hicimos esto, lo vamos a agarrar y vamos a picarle aquí. Donde dice Separate. Ahora, el Trigger Path. Algo, también digo, es importante conocer esto. El Trigger Path es un espacio, él es el espacio que deja antes de la transiente. OK. Yo regularmente lo utilizo en 8 milisegundos. Si lo ponen en 10 milisegundos, no pasa absolutamente nada. Nadie van a tener 2 milisegundos. Exacto. Simplemente van a tener 10 milisegundos más. Pero bueno, lo ponemos, digo, 2, perdóname, 2 milisegundos más. Si ponemos Separar, si se fijan, nos hizo clips individuales. Aquí es donde se vuelve un poquito confuso porque empiezas a tener como que un buen de clips. De acuerdo. ¿No? Pero no se asusten. Ahora, de ahí nos vamos a la segunda opción que habíamos dicho, que es Clip Confirm. Y aquí nos va a poner todos los clips en el grid más cercano. Así es. Entonces, yo por eso en este caso seleccioné un diecisavo porque es el valor mínimo que tengo. Hazle zoom. Y ahí nos damos cuenta justo que los golpes están muy cercanos al diecisavo. Mira, cambia de... Cambia a octavo. Ahí ya habría algunos que se van a ir. Exactamente. En este caso, por ejemplo, este golpe no lo pondría pegado a este octavo. Exactamente. Entonces, pues bueno, no queremos eso. Queremos divisados. Y en Strength es qué tanto lo va a poner en la barra. En la barra, exactamente. Digamos que este es como el... El mix. ¿El qué? El mix. ¿El mix? O sea, si lo pensamos como en un plugin, es como el mix. Exactamente. O sea, qué tanto... O sea, si lo va a hacer tal cual a la barra o un poquito a destiempo. Pero bueno, lo vamos a dejar al 100%. Le ponemos Confirm. Ah, perdón. Es que... Ah, no lo habías... Sí, seleccionó otra... ¿Ven por qué es lo importante de este botoncito? Entonces, ya nos puso los golpes pegaditos a la barra más cercana, ¿no? Pero si se fijan, tenemos algunos espacios... Barras, barras. Aprende algo, dinero. Si se fijan, tenemos algunos espacios donde no tenemos audio. Por ejemplo, aquí. Ponle play. Ponle play. Voy a poner play. Hay algunos que son completamente imperceptibles. Pero, de todos modos, se escucha algo extra. Sí, pero se escucha raro, ¿no? Exactamente. O sea, no esperas una edición de batería así. De acuerdo. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Pues muy sencillo. Nos vamos a la tercera opción. Edit smoothing. Exactamente. Y aquí hay dos opciones. La primera opción es fill gaps. Lo que va a hacer es que justamente en los espacios donde no hay audio, nos va a poner audio. Pero, no nos va a hacer los crossfades. Entonces, ¿qué sucede con esto? Vamos a tener clips. Vamos a tener clips. Entonces, exactamente. La manera de no tener clips es con crossfades. Entonces, la segunda opción es fill and crossfade. Pero, hemos de decirles nosotros que nosotros primero hacemos fill gaps. Exactamente. Porque, si tú haces los crossfades y por alguna razón hay uno que está mal o algo así, Beat Detective ya no te deja moverlo. O sea, bueno, sí te deja, pero entonces tienes que regresar, quitarle el crossfade a todos esos audios, etc. Entonces, lo primero que hacemos es fill gaps y lo revisamos. Vamos a hacerlo con fill gaps, nada más. ¿Va? Ya. Y vamos a ver cómo suena. ¿Cómo suena? Creo que es el mejor fill gaps que he escuchado en toda mi vida. Ya sé. Está muy bien. Y ya, está a tempo. Entonces, ya una vez que hacemos esto, le ponemos fill and crossfade. Puedes seleccionar de qué duración quieres el crossfade. Realmente yo nunca le muevo a esto. Siempre lo dejo en 8 milisegundos. Le pongo smooth. Y listo. Pero acércalo para que vean los crossfades porque son muy pequeños. Ahora. Quiero mostrarles cómo sonaba el audio antes. Voy a poner esta, creo que esta sección es idólica. Arrar bit detective. Voy a prender nuestro click para que escuchen el... ¿Qué tan a tempo estaba originalmente? Exactamente. La grabación de batería. Y como dirían en Whiplash. Not quite my tempo. Are you rushing or dragging? Ándale. Exactamente. Pero mira, vamos a dejarlo correr para que entre ya la sección a tempo. Sí, desde ahí. Bueno, está retrasada la batería en esta parte que no está a tempo. O sea, ligeramente atrasado. Y justo se puede ver. Las acercamos. Miren. No está exactamente en la barra. Y esto a lo largo del tiempo, junto con el click que si va realmente cuadrado, pues se empieza a sentir. ¿Qué? Si tú lo escuchas con la canción, con la pista, se veía muy bien. O sea, se escucha muy bien y no suena... Pero únicamente son estas cosas que hacen que tu canción suene pulida. No quiero decir más profesional, pero sí suena pulida. O sea, que te tomaste el tiempo de regir estas pequeñas cosas. Y también, o sea, ojo, es si quieren, es si... Claro, aquí no se está obligando a nada. O sea, si su canción es este... Esa feel. Esa feel está bien. O sea, no pasa nada. Simplemente, bueno, es importante conocer estas herramientas porque uno nunca sabe qué género va a trabajar, si va a ser necesario. Sí es. Digo, y hay productores que no les gusta este tipo de herramientas porque creen que... Así que bueno, les gustan los plugins. Sí, pero les gusta una consola de API. Curiosamente son los mismos. Pero bueno. Va. Y entramos al tempo. No sé por qué cambió nuestro click ahí, pero bueno, se entendió la idea. Sí, exactamente. Este... Y bueno, una vez que hacen... Digo, también otra cosa muy importante que tengo que comentarles. De preferencia, digo, no lo hicimos de esta manera, malamente, pero yo les recomiendo que siempre que vayan a hacer un paso del Beat Detective, siempre, siempre, siempre lo hagan en playlist. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, tienen la primera playlist en donde van a hacer lo del clip separation. Una vez que tienen la separación de los clips, dupliquen esa playlist y ahora sí, hacen el clip confirm. Una vez que tengan el clip confirm, duplican esa playlist, hacen el edit smoothing. Así es. Y ya que terminaron de hacer el último paso, lo vuelven a duplicar y esa... ¿Cómo se llama? Esa playlist es la que va a ser la final. Y esto es porque esto es un proceso destructivo. Exacto. Eso significa que no puedes regresar. O sea, sí puedes regresar, pero al final del día tienes que buscar el clip, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente. O tendrías que regresar bastante con Comando Z. Sí, o sea, tendrías que hacer todo de nuevo. Exactamente. Y generalmente esto se hace como por secciones. No haces la canción completa porque la verdad es que si tú haces esto en toda la canción, probablemente se te van a ir varios, o sea, varios golpes y entonces te vas a empezar a perder. Y así normalmente te vas de que en el intro. Es el verso. Sí, exacto. Sí, muy importante también eso. Siempre háganlo por secciones. No lo hagan de corrido porque van a querer hacer lo que hicimos justamente al principio en toda la canción y se les va a ir algún golpe. Y entonces cuando ahora sí le den clip conform, les va a ser un relajo. Un despapalle. Un despapalle. Entonces váyanse por partes. Es un proceso tardado. No hay prisa. No hay prisa. O sea, ustedes tranquilos. Ya por último, pues bueno, ya para que el audio les quede bien y les quede bonito, voy a hacer una playlist. Ok. Duplicamos y lo tienen que consolidar. Entonces seleccionan todo y le ponen, bueno, es shift al 3. Entonces dice, aguántame cañal. Déjame, déjame. Déjame pienso. Pienso. Hemos de un segundo. Y boom. Y como si nada. Este, de otra manera, me parece que es en edit y consolidar clip. Así es. Ok. Al shift 3. Al shift 3. Exactamente. Entonces, pues nada, creo que es una herramienta muy, muy útil. Si es un poquito tedioso, la verdad, es un poquito, llega a ser, me atrevería a decir que un poco estresante, porque de repente le haces zoom out y ves eso en toda la sesión y es como, diablos, ¿en qué sección estoy? Si tienes stock. Exacto. Entonces, yo les recomiendo que váyanse tranquilos, llévense la leve, su cafecito. O su agüita. O su cervecita, o lo que ustedes quieran, con lo que diten. O pulo o algo así. Pero bueno, o sea, sí es un poquito tardado, pero créanme que el resultado es muy, muy bueno. Y creo que tengo que hacer un disclaimer, ¿ok? Bit Detective es una herramienta súper útil, pero que te va a ayudar únicamente cuando la ejecución es buena. Si tienes una ejecución, ¿eh? ¿Ok? Donde sí se van ciertos golpes, o si tienes una ejecución mala, Bit Detective no es la herramienta a utilizar. No. Para ese tipo de cosas, ahí sí funciona muy bien. Elástica audio. Elástica audio. Warping, todo eso. Que igual lo podemos hacer en un video futuro. Le podemos decir a Javi que grabe unas baterías así todas chuecas, para que también podamos explicarles cómo se hace con la otra técnica. Pero sí, o sea, Bit Detective es para un audio que está muy bien. Exactamente. Está bien. Sí, sí, sí. Por eso les digo, o les decimos, antes de cualquier, de una buena grabación, es una buena ejecución, ¿no? Entonces, si tienen eso, créanme, la edición, la mezcla y todo va a ser sumamente sencilla. Las en solas. Exactamente. Entonces, sí, la verdad es que sí. Entonces, pues nada, pues creo que hemos llegado al final. Si les gustó este video, por favor, denle like, compártanlo. Con toda su familia. Con toda su familia. Con el perro, con el gato. Así es. Este, no, pero si les sirvió, por favor, pónganlo aquí abajito en los comentarios. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarlo. Saben que nosotros siempre les vamos a responder. Así es. Si tienen una sugerencia para un próximo video, también déjenlo aquí abajito con muchísimo gusto. Si ustedes tienen alguna otra manera de hacer este proceso, también cuéntenlo en los comentarios. Digo, probablemente existen mil y un maneras. Sí, también. También. Este, existen muchas maneras de hacer esto. Así es. Pero pues nada, flaca. ¿Algo más? Yo soy Medel. Yo soy Carlos. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver el video!